Lo que quería decir es lo que tú has comentado, de que sí que hay dos instructores, pero que no tienen el poder suficiente como para poder darnos todo aquello que se pedía. Nos han dado unos mínimos muy importantes, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Entonces yo lo que pedí a la Andrea es que se juntara la gente que quiere quedarse y la gente que no. Gracias. 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 Tenemos que ser muchos para poder quedarnos. Realmente. Yo creo que lo que se ha conseguido hasta ahora, hasta este momento, es importante. Tenemos un compromiso. No ha escrito. Tenemos un compromiso. Hemos estado seis personas arriba con un mozo de escuadra que nos ha acompañado en deslocutor muestro porque no se fiaban. O sea, hemos conseguido entrar seis personas que ya no nos dejaban entrar a seis. Decían que no. Hemos conseguido entrar los seis. Hemos conseguido entrar, no sé ni cuáles, pero bueno, hemos estado hablando con ellos. O sea, hemos conseguido desde una negativa, de la negativa total, no vamos a hablar nada, a la negativa le vamos a intentar. ¿Qué es el rollo de UVA? Sí, que nos han dado largo en otros aspectos. Sí, pero que tenemos dos puntos positivos que creo que aquí nos acaba la vida, porque creo que podemos, y lo único que conseguiremos si nos marchamos, podemos dar un voto de confianza. Si ese voto de confianza se rompe, tenemos todos claro que al igual que pongan 20 monstruos ahí, que si fuimos a fundaciones, que no se acaba hoy tampoco, que podemos seguir continuando con la lucha. Sí, señor. Yo creo, y particularmente, personalmente, me disgusta que ese tipo de acciones se haga para cosas mínimas. ¿Vale? Si nosotros mismos empezamos a ser negativos diciendo que no vamos a sacar un alquiler social, ya lo tenemos perdido. Yo pienso, yo pienso, estas acciones, o sea, no se hacen todos los días. ¿Vale? Sí, sí. Estas pequeñas les dan igual, aquí les hacen daño. Esto nos remoto a aprovecharlo ahora. Yo no soy del BWA, y si me hace falta, me quedo, porque también soy un operador. Entonces, hay más colectivos que se intentan unir. 15M, los Yayoflauta, y hoy hay una convocatoria también de huelga del parado de la educación, que también podría hacerse la convocatoria para que después tengan apoyar. Que no se saca nada, por lo menos, por lo menos, para mí es una victoria que nos saquen los estudios, no a mí, a 300 personas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí lo he dicho. Muy bien, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, el debate es sobre, teórico sobre si hay que estar o no hay que estar y tal, está bien, y es necesario. Pero, me parece que hace falta un poquito de ser conscientes de la realidad material de las cosas. Es decir, ¿cuántos somos? ¿Cuántos vamos a ser? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Porque, lo que pedimos, ¿qué es lo que nos pueden dar físicamente hoy? Por ejemplo, yo, al principio, también me inquietaba concedarme cuando yo entendía que no había un interlocutor, porque para mí eso era clave. Porque un interlocutor es una persona a la que pedirle responsabilidades por los acuerdos a los que han llegado. Y pensaba que no lo había. Ahora sé que hay alguien a quien pedir responsabilidades. Para mí eso es un cambio importante. Aparte de eso, las naciones, las coronaciones y los alquileres, aunque se concedieran hoy, aunque ahora mismo bajaran y dijieran luego, lo que hacemos todo, aunque pasara, requiere una serie de trámites burocráticos, papeleos, etcétera, etcétera, que físicamente, materialmente, no se pueden hacer en un solo día. Es algo que no se puede conseguir hoy y mañana. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque es una demanda que no podemos hacer de forma inmediata. Físicamente, ya no es una cuestión de ética ni de principio, es una cuestión puramente física. Todo el tiempo hacer todos los papeles. ¿Vale? Entonces, si eso no se puede hacer, si no se pueden pedir las coronaciones para hoy, para ya, no tiene sentido quedarse por eso. Si la demanda que hay para quedarse, es decir, que tenemos un compromiso, un tracto de que darán alquileres, a ver, darán alquileres, cómo, cuándo, qué condiciones, a quién, no es tan fácil de buscar eso ni pedir eso, entonces, voltar a tomar una ocupación aquí, por los costes que eso implica, de quedarse, de organizaciones, etcétera, etcétera, solo para eso, a mí, justamente, que yo me he intentado por quedarme hace una hora, ahora no lo veo tan claro, porque para mí antes sí había una cuestión muy concreta, muy tan simple, que queremos una persona para que responda, ¿vale? Y ahora no, ahora es más un, queremos un compromiso de que daréis alquileres en algún momento a alguien. A mí me parece mucho menos. Ahora, eso no has venido, es que eso no has venido. Ya ve que está aquí, aquí está. Ahí. Pero también hemos de votar, tenemos que votar, no tenemos que votar, no tenemos que votar en el otro centro, ¿vale? Tenemos que ser contentos porque, ¿vale? Porque si se hace una cosa, se hace con los 300 que estábamos. Ahora, ¿quién quiere quedarse y quién no quiere quedarse? Yo, ahora que estoy dispuesto a pensar nada más, a que haga sus cosas. Se vota, se queda o no se queda. Yo sigo fuera, si quieres, lo que quieres, ¿vale? La primera. Pero, ¿cuántas veces se va a quedar? ¿A quién le sale a mi hijo? ¿A quién le sale a mi hijo? ¿A quién le sale? Para quién le sale a mi hijo, a quién le sale. ¿Cuántas veces nos centramos? ¿Por qué nos centramos? ¿Y de las 10 hay gente que sí y otra gente que no? Yo creo que es la hora de las 4. A las 8 de la tarde, creo que vamos a quedar 4. Entonces, por favor, decidimos si vengan a mi la mitad. ¿Cuándo haamos? ¿Cuándo ha? A las 10 y a las 10. A las 10.